Hola a todos, aquí es KarimJ11 en vuestras pantallas Y bueno, estamos aquí en el especial 200 vídeos ¿200 vídeos? No, 201 vídeos Bueno, ha sido un fail mío esto de los 201 vídeos porque Yo no me acordaba nada de esta cifra No me imaginaba que llevara ya 200 vídeos Y fue el otro día en un momento casual que entré a Youtube, ¿no? Para mirar los comentarios del trailer de Pasa Palabra, ¿no? Ya que tenía varios comentarios en ese vídeo Y dije, bueno, vamos a leer, vamos a contestar comentarios Y bueno, leí un comentario que ponía Felicidades Oscar por los 200 vídeos de un suscriptor mío No me acuerdo ahora su nombre, de un suscriptor Y dije, hostia, ¿200 vídeos en serio? Y fui a corroborarlo, me fui al gestor de vídeos, ¿no? A la pestañita esta que hay aquí, gestor de vídeos Y ponían, 200 vídeos Bueno, pues sí, eran 200 vídeos Yo no me imaginaba que llevara tantos vídeos porque Yo como normalmente no suelo subir tantos vídeos diarios Bueno, él me gustaría subir vídeos diarios Pero por exámenes que estoy en cuartole a eso Y porque estoy en un curso difícil Pues no puedo subir un vídeo diario como me gustaría a mí Por eso suelo subir un vídeo cada dos días O cada tres días y eso Pero bueno, yo siempre que intento los fines y eso Pues subo uno diario y ya está, ¿no? Pues entonces, no me imaginaba que llevara tantos vídeos Pero bueno, 200 vídeos ya Un año y medio en Youtube La verdad que estoy muy contento Y bueno, sé de un suscriptor que ha visto los 200 vídeos enteros Los 200 vídeos enteros, sí, un suscriptor Yo no me imaginaba que hubiera una persona que haya visto todos mis vídeos Yo creía que, pues eso, un vídeo a lo mejor no lo ves O se te pasa, ¿no? Pero hay una persona que ha visto todos Y puedo corroborarlo porque Me ha dado su carpeta de favoritos en su canal Y tiene todos mis vídeos en favoritos Bueno, épico Yo no me imaginaba algo así, pero bueno Y bueno, este especial no es gran cosa Es una partida de arcade Dominio Y yo con la MP7 Y bueno, os tengo que contar la historia Ya que en primer momento quise hacer un especial 200 vídeos Bueno, esa misma tarde Empecé a pensar ideas, ¿no? Para ver qué hacía en el especial 201 vídeo Bueno, sí, en el especial 201 vídeo Y no se me ocurrió nada Entonces, bueno, al día siguiente pensé algo Que fue justo antes de ayer Y tampoco se me ocurría nada Entonces me puse a jugar durante esa tarde A ver si me he sacado alguna partida así rara Y por lo menos Era una partida capaz de subir para el especial 200 vídeos, ¿no? Pero bueno, me puse a jugar primero con la PM9 Con las PAS Con la... Que es Eje del 12, creo que se llama, ¿no? Escudo antidisturbios Pero bueno Con esas armas poco se puede hacer Poco Sí, poquísimo se puede hacer, ¿no? Entonces siempre me mataban Ya estaba hasta... Hasta el mismo de que me mataban todo el rato, ¿no? Y fue cuando ya me puse a empezar a jugar en serio, ¿no? Así con la MP7, PP90, ACR, ¿no? Lo que se llama jugar competitivo en partidas públicas, ¿no? Así que con armas ya me puse Y bueno, primero me puse con la PP90 Bueno, resultados buenos 30-15 30-20 40-10 Y eso, pero bueno No me acababa de convencer esa partida Hasta que me puse la MP7 La primera partida con la MP7 fue buenísima Creo que fue Un 35, pero bueno Tampoco me gustó porque había usado muchas rachas de asalto, ¿no? Y dije, tampoco tienen tanto mérito sacarse esta partida Así que intenté sacarme otra partida con las rachas de especialistas Que si no, en el caso de esa partida Llegamos a esta partida Y ahora me pongo la racha de especialistas Y bueno, me saco mi rachita Ya veis como empieza a sacarme mi rachita Estoy más o menos todo el rato jugando la partida tácticamente por esta zona Bueno, tácticamente Que no dice táctico Dice barra campero Porque llegamos, por ejemplo, en este punto de la partida Que ahora me voy a tirar unos 3 o 4 minutos en estos rincones por aquí, ¿no? Divisando la parte del fondo donde coca cola Vigilando para que nadie subiera hacia la bandera de A Es decir que jugué un poco táctico para defender la bandera de A Ya que así no se podía ancorar por la parte de abajo del Burger King, ¿no? Entonces ya fue una constante jugada en este mapa por esta zona Que si, por ejemplo, me quedaba sin bala volvía aquí atrás Fue un poco táctico Y ya es cuando se me ponen las cosas complicadas en este momento, ¿no? Tengo 3 banderas No sé por dónde van a salir Y me quedo aquí todo el rato porque digo Voy a 10 seguidas A ver si me van a matar Era ya una buena gacha A ver si me sacó mi primera MOA, ¿no? Ya que yo en este juego todavía no Bueno, chavales, ya tengo anécdotas de que contar Ya que en este mismo vídeo En el especial 200 vídeos Mientras estaba grabando ahora mismo el comentario Se me han estropeado los trítonos AX180 Y es que justamente los tenía apoyados en la mesa, ¿no? Ya que no los tengo colgados para grabar Ya que si no me molesta mucho Y se me calienta mucho el cuello, ¿no? Entonces los tenía apoyados aquí en la mesa Yo estaba acercado grabando El comentario del especial 200 vídeos Y bueno, va Y me montó el teclado así, no sé qué Y va Y se me caen los trítonos AX180 Bueno, ha sido un descojone, la verdad No habéis escuchado otro Porque justamente ahí se ha cortado cuando se han caído Así que bueno, se me han estropeado los trítonos AX180 Y me he tenido que cambiar un momento a los trítonos AXPro Así que bueno, ahora mismo estoy grabando con otros micrófonos Aunque bueno, es un micrófono similar ya que es de la misma marca Y seguro que me estaréis escuchando igual Así que bueno Seguimos con lo que estábamos Que era con la partida de esta que me había sacado a MOAF Y bueno, en este punto de la partida Llega un momento que estaba, bueno Muy nervioso, la verdad es que ya estaba muy nervioso Sabía que me quedaban apenas 8, 9, no sé 8 o 9 bajas Y ya estaba aquí campeando Un poco campeoluzo, si lo sé, pero bueno Quería sacarme en la moda Bajo lo que fuera, bajo campeando Bajo lo que sea Y bueno, llegamos a un momento crítico Tienen la bandera ellos de A Tienen la bandera de C Estaba divisando yo el minimapa para ver qué podía hacer Por eso estaba quieto Porque estaba observando el minimapa A ver qué podía hacer Y dije, pues bueno, me voy a quedar un poco aquí Y dije, si conseguimos la bandera de A Y la bandera de B Pues intentaré salir un poco a la aventura A ver si me sacó la MOAF corriendo un poco y eso Pero bueno, llega este momento puntual de la partida Nos coge las 3 banderas Un caos total Porque sabía que si salía me iban a venir por cualquier lado Por atrás, por delante, por izquierda Bueno, por arriba, por todos lados, ¿no? Y entonces pues estuve esperando aquí Para ver si por lo menos cogíamos la bandera de A O la de C Y es en el caso de esta partida, ¿no? En el caso de esta partida Bueno, en el caso de esta parte, ¿no? Eh, digo, bueno Ya parece que están solamente en A Aunque me hubiera gustado coger mejor A que C Porque así me hubiera ido a la zona de pintura Y no tendría tanto peligro, ¿no? Porque si ahora ya que subo por aquí Pues es que las mecánicas que tengo ahora mismo a mis espaldas Pues seguro que me van a venir de frente O está uno campeando atrás en la barra de la izquierda O en la tienda de Casimira Y dije, así que voy a esperar un poquillo más A ver si se dan la vuelta de tuercas Ellos cogen C Nosotros cogemos A Así que esperé un ratito más por esta zona Sabía que ellos habían cogido la C Cogemos A Y ya es cuando digo ¿Salgo o no salgo? ¿Salgo o no salgo? Estuve pensando así un rato Y dije, bueno, vamos a salir Ya que dije que si cogiéramos A Y cogiéramos, por ejemplo, B Pues salía, ¿no? Y bueno, me di cuenta que habíamos perdido también B Pero dije, bueno, ya, da igual Si me sale la moda, me sale la moda Si no me sale la moda, pues no me sale Así que tuve que coger aquí un arma del suelo Porque si no había que me quedara sin balas Y ya es cuando me cambio de lugar Antes estaba todo el rato en el burger Y ya estoy más o menos por esta zona de obras Y bueno, estoy ahora muy nervioso, muy nervioso Sabía que me quedaban apenas 3 o 4 3, 2 No sabía las que me quedan Pero sabía que me quedaban poquísimas Y bueno, vais a ver aquí una escena de peligro total Mato a uno, creo que ahora a la derecha Me va a ir uno a la derecha, sí Me viene No, mira, aquí a la izquierda Dije, hostia, el tiro que ha fallado con el franco Y dije, uff, estaba todo nervioso Y decía, menos mal que ha fallado con el franco Porque se me hubiera matado Ese tío con el franco Es que era para haber tirado la ventana Por la ventana de la XBOA Estaban por culo Y bueno, sabía que me quedaba una Apenas uno o dos Estaba campeluzo total Campeluzo con la M4 a 1 Y dije, MOAB MOAB M-O-A-B No me lo pensé mal La tiré Y bueno, ya era la locura Ya no me pensaba nada Ya a la locura todo Y que suele ocurrir después de cuando te sacan a MOAB Pues que te matan Que te matan siempre Lo típico Te saca a la MOAB Ellos te matan Y bueno, MOAB Sí Sí Después de cinco meses Me he podido sacar la MOAB Llevo cinco meses intentándola Intentándola Pero siempre iba a saco y eso Y hasta que decidí Voy a jugar con cabeza Llevo ya Dos semanas jugando más con cabeza Ya que los anteriores meses Y eso siempre iba a la locura Ruseando al máximo Corriendo Ruseando Pero ruseando de una manera Que ni os lo pensáis A la locura total Siempre Estaba medio en su base No sé qué Bueno Locura total Y llevo unas cuantas semanas Intentando jugar más con cabeza Como Como jugaba en el caso de Black Ops Ya que En Black Ops yo siempre jugaba Más con cabeza Y Y si veis mi canal Siempre tenía muchas partidas En Black Ops Bueno, no digamos 81 91 Ni esas cosas Pero bueno Mis 35 Mis 40 poco Y eso tenía Y en este juego Apenas habréis visto Gameplays de Modern Warfare 3 En mi canal Así compartía casi todo Hasta que Me voy a poner ahora A jugar con cabeza Porque ya llevo dos semanas Jugando con la cabeza Es decir Que por ejemplo Si me mando aquí O me coge la bandera Voy a saber que van a reaparecer ahí Es decir Que llevo dos semanas Ya estudiando los respawns Bueno, dos o tres Sí Dos o tres semanas ya Más o menos El tiempo que llevo jugando En competitivo Yo que sé Un mes o por ahí Ya llevo preocupándome más Por los respawns Ya que antes Me importaban un juego Los respawns Llevo Lleva los dos primeros meses De Modern Warfare 3 O 3 meses Bueno, la locura Me importaban los respawns Una mierda A mí lo que me importaba Era matar Contra más Matar a mucho mejor Y bueno A veces eso Hace acabar Que te acabes fatal Porque empiezas a rusear Empiezas a rusear Vale, matan mucho Pero también te matan ellos Muchas veces Es en el caso yo Que siempre Que últimamente 40-20 40-30 quedaba ¿No? Es decir Que siempre moría muchas veces Hasta que por fin Llevo unas cuantas semanas Pues pensando con la cabeza ¿No? Y ya pues por lo menos Me saco Buenas partidas Que si 55 43 Esta partida De la moda ¿No? Es decir Pensando con más Con la cabeza Repawns Y a partir de ahora Os voy a subir Muchas partidacas Buenas partidas Ya que últimamente Si me habéis visto Eran Yo que sé Guías Troleos Y poca cosa más Ya que partidas Apenas me estaba sacando buenas Siempre era un fracaso Porque Claro que Ruseando ¿Y eso que te piensas? Pues es que es imposible Sacarte buenas partidas Bueno Te sacas buenas partidas Porque también te matas Muchas veces Entonces Bueno Ya Pensando más con caída Ya me estoy sacando Muy buenas partidas Como estas Y bueno Ya está acabando El gameplay Mi primera moda Mi primerísima moda Perdónad Bueno Mi primerísima moda Y bueno Espero que no me No me deis Dislike Por haber campeado Y eso Lo siento mucho Pero Estaba nerviosísimo Y sabía que Si salía afuera Me iban a matar Y bueno Estaba nerviosísimo Si me hubiera visto En mi casa Y bebiendo agua Mientras jugaba Bueno Épico todo Así que Espero que os haya gustado Esta moda Aunque no es muy buena Pero bueno Es mi primera moda Es muy simbólica Para mi Y muy importante Y bueno Sin más que decir Me despido Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!